Un poco representa tu tierra Yeah Latinas manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party aile Menea la cintura, no lo dejes caer Porque he pensado la rumba Mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba mi cuerpo pide rumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que entiendas que cuando bailamos así Se siente el ambiente on fire A veces se mueble atero Sin miedo pegarle a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Vámonos al paso De lao a lao Arriba las manos De lao a lao Sube tu bandera De lao a lao Si eres latino De lao a lao Vámonos al paso De lao a lao Arriba las manos De lao a lao Sube tu bandera De lao a lao Si eres latino De lao a lao Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba el amanecer Muchas nacionalidades, eso sí es poder Y es que tienes que entender Que para hacerlo hay que querer No te pares de mover la rumba, te va a encender No paga la buena, dale sin pena Puedes sin plena, 50 hombres, 10 de nenas Esta fiesta nadie lo aprenda Y tequila, mami vacila, muchos latinos en primera fila Tanta rumba, muchos las asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos al paso, arriba las manos Subra tu bandera, si eres latino Vámonos al paso, arriba las manos Subra tu bandera, si eres latino Latinos manos en el aire Lo que muestren en el baile, lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea tu cintura, no lo dejes caer Porque ha empezado la rumba Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Lumba, mi cuerpo pide Lumba, mi cuerpo pide Lumba, mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Puerto Rico Peshe, 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 peshe No voy a hacer, no voy a hacer Latino, Latino, Latino Paraí, Doblejo Hasta que salga el sol Lumba, Puerto Rico Lumba, mi cuerpo pide